Hola chicos, bienvenidos al curso intensivo de fotografía con Fernando Hernando Jiménez, el mejor fotógrafo del bravo. Bueno, el primer punto y más importante para tener una buena foto es la luz. Así que si es de noche y es muy oscuro, no tomes la foto. Y si es mediodía y está así el sol radiante pegándote en la cara que ni siquiera puedes abrir los ojos, tampoco tomes la foto porque la puedes arruinar. Bueno, otro punto bastante importante es que cuando vayas a tomar la foto tengas buen pulso porque si no, imagínate la foto toda borrosa como si fuera un terremoto, pues obviamente va a quedar súper borrosa la foto y no nos sirve. Y otro consejo que les doy es que cojan a un chico, si le van a tomar una foto y que salga completo porque si no, si sale así todo, de medio cuerpo, de cara cortada, pues nadie lo va a reconocer. Bueno, y el último punto y más importante es que ustedes deben cuidar muy bien sus cámaras fotográficas porque ellas son muy frágiles y se pueden romper con nada. Así que tengan cuidado porque a sus papás les cuestan mucho. Bueno, y lo otro que les digo es que hasta aquí llegó el curso intensivo de fotografía. Así que, ah, ustedes acaban de tomar una súper foto. Súbanla ya a guaridaazul.com porque todos la queremos ver. Y yo también quiero ver qué tan buenos fotógrafos son ustedes. ¿Listo? Bueno, chicos, nos vemos en menos de un clic.